No tiene por qué mi ánimo depender de ti Dole tu adiós y tu olvido por lo que dejaste en mí Soy sincero, me está costando algo olvidarte Pero la vida sigue y yo seguiré por otra parte Te deseo lo mejor en esta vida y la que sigue Y no quisiera decirlo, pero este amor no lo consigues Ni en la esquina, ni menos con esos amigos Porque de la ruptura fueron partícipes y testigos Yo por mi parte voy a estar bien, seré feliz En cuanto a lo que hubo, lo tomaré como un desliz Y voy a decir mil veces una frase inmejorable Fuiste una vez mi gran amor, pero nadie es indispensable ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor De si soy o no feliz ¿Quién te crees para no poderte superar? Pero voy a darme mi lugar, el que no supiste dar Como si tú importaras nada más Y un consejo de amigos, que eso dijiste que seríamos Cierra los ojos al besar como cuando nos queríamos Ciérralos y ruega a Dios que no presienta Que besas pensando en mí, porque un día se va a dar cuenta Y van a discutir, parece que los estoy viendo Y estoy casi seguro que terminarán rompiendo esta relación Que no tiene pies ni cabeza, porque tú buscas su olvido Y de colección tú eres su pieza Y no te deseo mal por lo mucho que parece Aunque pensándolo bien, igual y si te lo mereces Por el pequeño o gran desastre que hiciste en mi vida Porque aunque ya te perdoné, mi corazón jamás lo olvide ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor, de si soy o no feliz ¿Quién te crees para no poderte superar? Pero voy a darme mi lugar, el que no supiste dar Como si tú importaras nada más ¡Gracias! Aquí andamos con mis amigos de la editiva Vamos a aventar un corrido bélico, plebe Claro que sí, compa, lo hiciera con riques Pa' que se pongan a vaciar botes viejones ¡Que se armen mi raza! ¡Saludcita la buena mi raza, muchachos! ¡Así suena esto, compadre! ¡Ánimo! ¡Y así suena! ¡La editiva! Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Si es el que me lo es y lo era Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena Un nene me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron acá andamos patrugando 24-7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es Bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Los cuyas ganas no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques Y todos vienen firmados por JGL Fue la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 ahí en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la tuna Así el chapo está en Culiacán Nueva York o la luna Vierro viejones Vierro viejo En fin Yo no cambiaré Ya mil veces te lo dije Y hasta pareciera que Tengo que ser como te gusta Y no En fin Asustarme no jalo Hay motivos infinitos para ser como ahora soy Te la pasas diciendo que estás cansada Te la juegas de muy brava Pues bravo te vas de aquí Vete Lárgate de aquí Hazme un favor No quiero más volver a verte Llévate todo No dejes nada Pero vete Y ojalá que encuentres Lo que buscas Lo que buscas Ojalá que tenga suerte Piensándolo bien mejor Y te quedas Me voy yo Y Puros carnales chiquititas Ay ay El fin Se veía venir No aguantaste ni siquiera el primer round Y la neta Y la neta Y la neta que esto no más No funciona Te la das de muy cabrona Pero te topaste aquí Vete 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 Lárgate de aquí No hay No hay No hay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y en mi piel se quedó Todos los besos de tu boca Los labios color de rosa Se mancharon en mi ropa Es que aún yo no encuentro a otra Que me haga sentir mejor Todavía en ti sigo pensando Y cuando hacíamos el amor Las horas siempre iban volando Y puro Natanael Cano, viejones ¡Ea! Y así suena Y así suena el lobby, mami Hace tiempo que tú fuiste mía Yo sé que no se te olvida Cuando me brincabas encima Noches que nunca terminan Que tú te quedarías conmigo Me dejiste siendo amigo Pasan los días y ya que sigo Perdido Dios es testigo Y no se me olvida ni un segundo Por más que pasen los años Mi corazón es un vagabundo Por el mundo haciendo daño Insoportable este dolor Las heridas no han sanado Y cómo duele el corazón Cuando no estás a mi lado Humble Ranch Ovi Dímelo Crisus Claro Ey Aquí somos Rancho Milne Corridos Tumbados ¿Qué es lo que necesitamos? Gracias por ver el video. 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 Gracias.